La esperanza siempre viva en el sitio que se anhela. El fulgor que hoy me anima es mi patria venezuela. Su belleza y sus riquezas no tienen comparación. La gentil naturaleza la creó con tanto amor. Sus costas que nos invitan a disfrutar de sus playas. Montañas que al verlas incitan como al guardián la atalaya. Páramos engalanados de nieve y de frailejones en los andes reflejados, evocando en mí emociones. Gracias mi bebé, que emana siempre pasión. El silencio te apremia con la copla de alcalde. Orinoco, río inmenso, que surcas a la nación. Son tus aguas esperanzas de Dios una bendición. Arenas lindas, brillantes, relucientes como el oro. Paisajes muy impactantes y los médanos de coro. Mandocas y patacones le gustan a todo el mundo. El sur y a sus tradiciones y el brillo de catatumbo. País de inmensa nobleza, de gente de humanidad. Que profesa con destreza siempre la solidaridad. Sus mujeres siempre hermosas, de planeta sensación. Lindas, bellas, clamorosas, robarán tu corazón. Cuna de libertadores y de héroes de verdad. De grandes emancipadores que trajeron libertad. Doy gracias al creador por nacer en Venezuela. Por mostrarme el amor de una patria tan buena.